Cuando tembló, yo estaba en San Miguel de Allende, cuando me empezaron a llegar los mensajes de toda la familia, amigos, de estás bien, está temblando, pues fuera de casa, yo estaba muy preocupada por mis gatos que había dejado en casa, entonces me dio la idea de conjuntar todos los reportes que estaba recibiendo, tanto de mascotas extraviadas como de personas que habían recogido mascotas de la calle. Ese día decidí crear Mascotas Sismo, empezaba a ver reportes de personas que habían perdido a sus mascotas, yo en ese momento solo tenía un iPad y mi teléfono y fue con lo que inicié el proyecto, inicié la cuenta de Twitter, inicié los álbumes de fotos donde recopilamos toda la información, inicié esta cuenta de Twitter agregando a mis amigos, para esa noche ya eran miles de seguidores pidiéndome que incluyera las mascotas y que las tuiteara, se disparó rapidísimo la respuesta. Mascotas Sismo